Un hombre muerto y docenas de heridos es el resultado de un enfrentamiento protagonizado en las afueras de Ámsterdam por seguidores del Ajax y del Fein. La policía holandesa ha arrestado a 20 sospechosos de haber participado en los violentos enfrentamientos que terminaron con un muerto y 30 heridos entre los hinchas de fútbol. Las autoridades confirmaron que la víctima era un holandés de 35 años, seguidor del Ajax y residente en Ámsterdam. Simpatizantes de ambos equipos, eternos rivales, acordaron mediante mensajes enviados a través de internet encontrarse en la autopista A9 para enfrentarse, un violento ritual que han repetido durante los últimos fines de semana. Allí se enfrentaron con cuchillos, piedras y objetos contundentes, además de cadenas. Según la policía, la víctima falleció tras llegar al hospital de la Cruz Roja. Varios automóviles quedaron destrozados tras la resfriega. El ministro del Interior de Holanda, Hans Diktal, pidió mano dura contra estos criminales, mientras que la ministra de Deportes, Erika Tepstra, instó a la policía a actuar con rapidez antes de perder el control ante los únicos. Erika Tepstra, instó a la policía a actuar con rapidez antes de perder el control ante los únicos. Erika Tepstra, instó a la policía a actuar con rapidez antes de perder el control ante los únicos. Erika Tepstra, instó a la policía a actuar con rapidez antes de perder el control ante los únicos.